El clarinetista marchenero Pablo Barragán es uno de los nominados a los premios Andaluces del Futuro en la categoría de Cultura y ahora necesita nuestro apoyo para convertirse en uno de los elegidos para ser galardonado. Para ello solo debemos entrar en la web www.andalucesdelfuturo.es y votar por él. Méritos no le faltan. El objetivo de estos premios que cumplen su novena edición es el desarrollo de la sociedad andaluza a través del reconocimiento de sus jóvenes promesas, aquellas que pueden convertirse en nombres destacados a corto o medio plazo o al menos reconocer la labor de los que reúnan las condiciones para ello. Los Premios Andaluces del Futuro son una iniciativa para premiar a esos jóvenes con una dotación económica, ayudándoles así a continuar con su formación y preparación. Este año en la categoría de Cultura se encuentra nuestro paisano Pablo Barragán, que de sobras reúne condiciones para convertirse en un andaluz del futuro, pero que necesita nuestro voto a través de la red, en concreto en la página Andaluces del Futuro. El clarinetista, con una proyección internacional desde hace ya años, ha obtenido galardones en muchos festivales y concursos y desarrolla su carrera como solista y músico de cámara por toda Europa. Entre sus próximos proyectos cabe destacar la grabación de su primer CD como solista con orquesta. Asimismo, debutará con la Orquesta de Cámara Eslovaca como solista director y estará presente como solista en festivales y en salas europeas. Definido por la crítica como una promesa hecha realidad, el marchenero se encuentra entre la élite de su generación en la música clásica. Las otras categorías establecidas en esos premios son la de deportes, ciencia, empresa y acción social. Pablo Barragán compite en su categoría con nueve aspirantes más. Tenemos hasta el 28 de febrero para emitir nuestro voto. Recuerden, en la web www.andalucesdelfuturo.es, allí pueden votar y encontrar toda la información al respecto.